¡Yey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Resident Evil y, bueno, vamos a seguir por nuestro camino por la mansión, Spencer. Antes de nada, deciros que, bueno, iba a daros aquí también un discursito sobre el canal, las series largas y cosas así. Y, aparte de eso, sobre el Final Fantasy VII Remake, que ha salido para PCA a 80 pavos en Epic Games, y el Force Pokken ese que van a sacar también para Steam los de Square, a 80 euros de formato digital en Steam. Pero no lo voy a decir. Lo he dicho en el vídeo del Pathfinder, así que si solo queréis saber mi opinión sobre estos dos temas, sobre lo de los juegos, que ya os hago un spoiler, me cago en todo el copón, el precio me refiero, y sobre por qué creo que me he equivocado al subir series tan largas y con el tiempo entre ellas de mi canal. Me estoy explicando con el culo, pero vamos, que si queréis saber esas dos cosas, vayáis al vídeo del Pathfinder, son los ocho primeros minutos, lo veis y ya está. No hace falta que veáis el vídeo, si no os gusta la serie, pero bueno, si queréis saberlo, ahí lo tenéis. Y volviendo al tema del juego, pues nada, tenemos que abrir la puerta del escudo, y creo que nos tenemos que enfrentar a la serpiente por primera vez, así que, pues eso es lo que vamos a hacer. Antes de eso, tengo que abrir unas cuantas puertitas, pero bueno, ahora en la partida lo miramos mejor. Así que si os gusta el vídeo, ya sabéis, lo de siempre, podéis apoyarlo con un like, si os apetece, o suscribiros al canal. Venga gente, os dejo con el vídeo hasta ahora. Bien, vale, pues nada, no os voy a contar eso aquí, porque en el otro vídeo no me quieren enrollar, y me he enrollado ocho o diez minutos, en el vídeo del Pathfinder contando todas mis cosas. Ya os digo que igual, si no os interesa por ejemplo mi opinión del... del Final Fantasy, de los precios esto, pues bueno. Pero igual, si os interesa algo del canal, creo que he cometido un error, que es subir muchas series largas, y muchas, o sea, series largas y muchas juntas, por lo cual se están distanciando mucho en el tiempo. Resumiendo un poco, joder, que tardo cuatro meses en pasarme una serie, cuando es que así se le quitan las ganas de ver a todo Dios. Pero bueno. A ver, llave del escudo. No, esto cógelo. Vale, llave vieja. ¿Dónde está? Esto para aquí, y esto para aquí. ¿Qué pasa? Que necesito sanación. Voy a dejar esto. Es que igual dejo hasta la pistola. No, la pistola no. Necesito sanación, tío. Y necesito un hueco para qué. No, porque el hueco lo consigo ahora, vale. Pues me llevo uno de estos, ¿no? Vale. Pues nos vamos así. ¿Qué tenemos que hacer? Pues quiero abrir esta puerta. Para no tener que volver a hacer esto. Que aquí hay un montón de zombies. Poder hacer así. Y ya estaría aquí. Para eso gastamos la llave vieja. Y luego tenemos que venirnos aquí. Que yo estuve mirando cosas de la puta puerta esta. Pero ahora que me para a pensar, está aquí, coño. Esta puerta es la del escudo. Y aquí nos vamos a encontrar con la puta serpiente. Y creo que la cuarta más cara. Así que eso. Ahora mismo pues tengo que venirme por aquí. Hacer así, hacer así. Y tal. Así que vamos a ello. Vámonos. A ver, ¿podría irme por...? No, porque tengo que volver a pasar todo el copetín ese, ¿no? Claro. Vale, pues nos vamos por aquí. Hostia, aquí fuera no me había dejado yo... Crimson Head o algo así, ¿no? No, creo que no. Sí, sí, le metí la granada por el culo a este tío. A ver, podría ir ya. Pero quiero hacer primero esto para coger las balas. Y quitarme espacio. Vale. Lo que pasa es que hay dos zombies. Que no sé si voy a poder esquivar. Por eso traigo la pistola, básicamente. Porque ahora contra la serpiente no la voy a usar, pero... Vale, a ver. Bueno, pues ahí está uno. Ah, no me está gustando como lo estoy... Necesito que se venga para un lado más... Para la izquierda o derecha, tío. Para poder hacerle la 13-14. Nada, me pilla. No tengo cuchillos ni nada, ¿no? No. Pues esto ha sido una mierda. Lo que acabo de hacer. ¿A cómo me ha dejado ya? Pues si es que me revientan, tío. Es horrible. ¡Hostia! No me jodas que tengo que abrirla por el otro lado. Y aquí hay otro zombie. Y esto es lo que yo quería. ¡Epa! Madre mía. Es que... Tengo que matar a esos zombies de mierda, tío. Pues me acabo de hacer un... Un disparo en el pie yo mismo. O sea... Sí, sí. Me acabo de hacer un disparo en el pie yo mismo. Pues bueno, es lo que hay. Esa mordida me ha reventado, la verdad. A ver, tengo curación de sobra, como os digo, ¿no? Pero no es agradable. A ver, tenemos munición de escopeta. Aquí los perros ya los maté. El problema no es esto. El problema es lo que nos vamos a enfrentar ahora. Aquí hay un montonazo de zombies, ¿eh? Mira, aquí hay uno. Es que no lo voy a poder esquivar, ¿no? Sí, da igual, porque ahora mirad aquí los que hay. ¿Veis? Ya estoy viendo un montón. A este de aquí no lo puedo esquivar. Nada, no creo que me mate, pero igual sí. Estoy en cuidado. Vale. A ver, no la líes. Es por aquí, ¿no? Sí. Vale, peligro. Me lo tomo, me lo tengo que tomar. Nos curamos entero. Ahora cogeremos otra. Pero bueno, he ahorrado munición. Y ya por aquí ya nos volvemos a pasar. Ahora sí que sí. No me jodas que se va a levantar. A ver, tengo la escopeta, pero... No me haría gracia que se levantase, la verdad. Vale. Vale, ya tenemos esta puerta abierta. Ahora la cosa es que tengo que irme a un sitio de guardado. Y luego me tengo que meter por ahí. El mejor es volver, ¿no? Sí, exactamente. A ver, voy a hacer esta interacción solo por si acaso. No vaya a ser que luego no me dejen volver y me cagaré en todo el copo. Tú estás muy cerca, amigo, de esta puerta, ¿eh? No me gusta. Igual a ti te tengo que matar. Vale, todo bien. Vale, salimos por aquí. Me cago en la madre que te parió. Vale, esos hay que limpiarlos. Ya los limpiaremos en el momento que vayamos. He dado muchas vueltas, pero bueno, es que es lo que... Soy un poco idiota. Vale, pues... Voy a llevar esta. No creo que la serpiente me joda mucho. El problema es que envenena. Y para el veneno, para este, no sé cómo es. No sé si... Sí, sí, es que cambia. Porque con Jill no te encuentras con Rebeca. Pero con Jill te ayuda el tío ese. Con el que está enfermo ahora, con Rebeca. Creo. Vale. Es aquí, ¿no? Exactamente. Hoy, por... Aquí hay un zombie, cabrón. Hostia, no habría un... Había un Crimson también. Le metí una granada por el culo, ¿no? Estaba aquí, tirado. No, aquí no, aquí. En el siguiente pasillo. Aquí puede haber un Crimson. No, de aquí a la izquierda. Lo maté. Creo que sí, ¿eh? Míralo. Se está levantando ahora mismo. Eso tiene la llave del escudo. Esta llave ya no sirve para nada. ¿Quieres dejarla por aquí? Sí. Ese Crimson que se queda ahí y luego al salir ya veré lo que hago con él. No, mal he hecho. Bien he hecho ahora. Vale. Le tenemos que ir haciendo el 13-14. Mierda, ahora me va a dar, ¿no? No. Gracias a la Viga. No, no, tío. Lo estaba haciendo perfecto. Ya me ha envenenado. Joder, chico. Vaya, me ha vuelto a dar. Bueno, pues ya nada. Vale, creo que ya no hay que dispararle más. Eso es. Parece que se va. Eso es. Os lo digo porque no gastéis munición. En cuanto hace el primer... Ese que ha hecho, lo habéis escuchado un poco como... Como que le hemos... O sea, todos los tiros le iban dando y no se movía. Pues hay uno que ha retrocedido, ¿sabes? Ha hecho como... Como si lo hubiera notado. Pues ahí, dejar de disparar. Aparte, la música se quita. Y se va. Evidentemente, este boss lo mataremos luego. Y aquí creo que ya no hay nada más, ¿no? Sí, sí que hay algo más. ¿Dónde exactamente? Porque yo no veo nada. Vale, ahí hay algo. Vale. Y ahora... Ahora sí, está limpio. Vale, pues... Estamos envenenados. Problema. Aquí hay un zombie... Como me tengo que... A este le meto tiro el de escopeta, ¿eh? No me voy a calentar. Ahora sí, puedo pasar del paso. Porque no hay que volver a... Aquí. Tú, 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 tú... Hombre, si manejamos a Rebeca Qué bien, ¿eh? Por cierto, estamos ahí y ya sabemos lo que tenemos que hacer El camino es bastante sencillo Eh... Con esta no vamos a coger nada, ¿no? Me parece una tontería Volvemos a manejar a Rebeca Pues ves, esto con Jill es distinto A ver, era por aquí, ¿no? Sí ¿Sigue siendo por arriba? Sí Hostia, es que acabo de mirar el mapa y soy gilipollas Y ahora el amigo este que está aquí, ¿qué? Hostia, aprovecho a matarlo con Rebeca No, porque este tío es que lo molesta Son balas que no gasto, ¿sabes? Con Chris, pero... A ver, está ahí Vale, antes se posicionaba aquí el tío Pero ahora se posiciona aquí el cabrón O sea que tengo que ir por arriba Vale, va Vamos, Rebeca Entramos aquí Subimos nuestro suero Aquí tenemos al otro tío reventado Y nos vamos Esto lo hicimos con Chris Es el mismo camino Vamos, Rebeca Que se muere tu colega Rápido volviendo Rápido en este caso ¡Míralo! Cantín flash Es un cabrón, ¿eh? Antes estaba aquí arriba Y ahora se lo han puesto entre las dos puertas Para que me joda Es que me quiere joder Vale Por cierto, hay un Crimson Head ahí Y parece que gracias a la animación Me lo he saltado Espero que no me salte ahora O sea, me aparezca ahora Nada, supongo que al pasar las puertas Saldrá otra vez alguna escenita o algo El Crimson Head está ahí mirando mientras El Crimson Head aquí está ahí mirando Diciendo ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Eh, no está desaparecido el tío Oye, pues esto me viene bien a mí Vale, estoy en cuidado Me voy a tomar esto Podría pasar de cuidado A cuidado naranja Sí Ha desaparecido el tío Menos mal Pues eso es un tío que me ha ahorrado De puta madre Por cierto, Rebeca Antes te quedaste donde el piano Ahora te vas a quedar aquí Pues tú misma Te recuerdo que tienes al amigo Richard Reventado ahí en una sala Eh Eh Sí, creo que ya no me va a hacer falta Llevar esto Vale A ver cómo hacemos esto Vale, lo tengo que bajar por ahí abajo Pero necesito ir a un sitio para De guardar Tengo este de aquí arriba Cerca Solo que luego no puedo volver ¿No? Tengo que volver por Nada, nada Lo tengo más cerca este, sí Tengo más cerca este Nah, y esto me lo voy a tomar Porque ahora mismo no tengo No voy a tener huecos para hierbas A ver, podría tener huecos para hierbas Pero Así me voy a ir O dejo esto Y me cojo la petaca No, porque no tengo combustible Pues entonces voy a intentar ahorrar No matar a los tipos estos Se me van a tener que pegar Entonces me van a pegar Lo más probable Lo mejor es que me lleve esto Es que como veis Hierbas verdes no estamos O sea, hierbas rojas No estamos teniendo muchas A ver, espera un momento Yo de aquí puedo llegar luego A donde el perro cabrón Sí, puedo llegar en un momento A ver, es un riesgo Pero lo voy a tomar Lo voy a tomar Vámonos Lo voy a tomar curándome gratis Espero Sé que hay un perro Pero Vale Volvemos por donde Hemos venido Es que ahora entenderéis A lo que me refiero Hay un bicho Que tenemos que matar Sí o sí Pero a los otros dos No sé No sé si debería matarlos Porque se van a convertir A ver Yo creo que esto va a ser mejor Que lo pases rápido Ahí va Ahora no está No están Ojo Ojo, ¿eh? Uy, 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 ya mira Uy, 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 amigo ¿Qué hay dentro? A ver, estoy acertando Porque se ve A esta le falta la nariz A esta le falta la nariz O sea, se ve cuál es cuál Vale Y aquí está teóricamente El primer Crimson Head Pero bueno Está vivo, ¿eh? O el que es como Un poco más especial Pero bueno Eso es un Crimson Head Yo creo que sí Que es el Crimson No sé Es que ya os digo Que no soy un experto en el lore Pero yo recordaba Igual es porque Sí que he jugado En la otra dificultad Pero que Que este era el primer Crimson Head Que veías Así Robando a los difuntos Exactamente Exactamente No tiene nada de raro Tiene forma octagonal Y un dibujo grabado Y ahora es cuando Muchos Zombies Que están tirados Se deberían de despertar Por cierto ¿Esto dónde se coloca? Es que hay dos emblemas Que se ponen aquí abajo Que creo que es el del viento O el del viento va aquí O es aquí No sé si es aquí O aquí O aquí Bueno lo tengo toda a mano Voy a probar Primero vamos a mirar Esta de abajo Vale Vale Sí, creo que esto es aquí ¿No? Vamos a escuchar otra vez No, no, no No, espérate Sí, sí, sí Llévatelo Porque me parece Que es la misma pieza ¿No? No sé Ahora lo vamos a comprobar Ahora lo vamos a saber Por cierto Ya la escopeta No sé Supongo que la llevaré siempre El problema De llevar las escopetas Pues que me ocupa espacio Y para zombies Andranjosos Y muchos enemigos Sigue siendo mejor la pistola Vale, abrimos esto Y aquí tenemos que matar A dos bichos No, tío No me jodas Que me ha cogido Me cago en su puta madre Pues me han dejado un poco Ah, y es que el problema Es que ahora no puedo volver Claro, tendría que darte una vuelta Si entro al baúl Pues tengo que entrar al baúl Vale, vamos por aquí Este pasillo no hay nada No, tío Un puto perro de mierda Ahí le he metido un tiro de escopeta Y no se ha muerto ¿Me lo dices de verdad? Oye, ya vale, ¿no? Vale, sí Pues amigos Eh Hostia, creo que hay un baúl aquí Nah, es que no voy a arriesgar Me he dicho la vuelta Ahora vuelvo Ahora volvemos No quiero arriesgar No quiero que me maten Que llevo sin guardar Todo lo que he hecho No me cuesta mucho Dar la vuelta Ya veréis Vale Podría curarme con Con las hierbas Estas pochas, tío Que he dicho antes Nah, pero es que no paso por ahí Tardaría 30 segundos en ir Pero son 30 segundos Que no quiero Por cierto Esto combínalo A ver La pistola ¿Veis? La otra que tenía yo Esto es el blasón del viento ¿Veis que tiene la misma forma? Pero vamos a tener que ir así Sí, voy a ir así Es que no me quiero arriesgar Son dos huecos, tío Pero son dos huecos Al fin y al cabo Vale, es que no quiero gastar esto Y como veis Los, los, esto de De Los de primer auxilio Los estoy dejando Podría dejar las balas De la escopeta Podría dejar las balas De la escopeta Podría dejar las balas De la escopeta Si me salen zombies O perros O cosas así Con la pistola Si me sale algún enemigo Cabrón Pues le meto con la escopeta Vale, ya veréis Como no tardo nada En llegar allá Ese puto perro Por ejemplo Y no tener esto de defensa Es una puta mierda Pero bueno Como tenemos mucha curación Ese perro Podría haber muerto Con la pistola Perfectamente Y he gastado Dos balas de escopeta No una Dos Pero bueno Bueno Ya veis que ahora Con esta puerta abierta Pequeña Que hemos Esta puerta de metal Que hemos abierto Con la llave pequeña La vuelta No es tan grande Por el pomo ese roto Pero bueno Puto perro Cabrón Vale Es que ahí Al volver De donde vamos a ir ahora Es cuando sale la escena Bueno Ya la veréis Pero sí Ahí aparecen los hunters Por primera vez Que te matan de un golpe En este juego Tiene un ataque Que se te saltan al pecho Te tiran al suelo Y te cortan la cabeza O algo así Entonces hay que darle escándalas rápido O tener un objeto de defensa Y esto al volver Hay que cogerlo Vale Pues el hueco Que he hecho Para las balas de escopeta Nada Porque lo usamos aquí O sea Lo gastamos aquí Y ahí tenemos Una granada Que brillaba un poco He visto yo Que algo brillaba Bueno Aquí se hubiera visto El spray Y aquí tenemos una puerta Y aquí otra Creo que de aquí Te vas a Lisa A donde Lisa Trevor Puede ser Ya Esto es cosa Que no estaba En el Resident Evil 1 Por cierto Vimos un Que se me olvidó contaros Cuando tocamos la partitura Del piano Y se nos abrió La pared esta Y dentro estaba El emblema El que pusimos aquí Pero el de oro Creo que fue aquí ¿No? Era aquí Sí, aquí El diario que encontramos aquí Es del Del arquitecto De la mansión Spencer Que dice que le jodió Porque él es el único Que conoce Todos los trucos Que tiene junto con Spencer Y al eliminarlo a él Pues solo Spencer Es el único Que sabe Todos los trampas Y trucos Que tiene la mansión Entonces al tío Lo encierran Y hace el diario Y dice esto De su familia Y de su hija Pues Lisa El bicho este Que habéis oído ahí Es su hija Y su mujer Pues está muerta Esto es un lore Que ampliaron En este juego Cosa que me viene Que me gusta Me gusta A ver ¿Era primero por aquí O por el otro lado? Ya claro Tenemos las dos puertas abiertas Hostia No recuerdo Aquí había perros 100% No sé si ahora o luego No recuerdo Por donde era Por ahí tenemos Una puerta gris Que se podía ir Creo que es por aquí Por donde está Lisa Vale Aquí la de esto Está cerrada Entonces es por el otro lado Pero si es por aquí Donde se va a Lisa Parece una señal Indica los distintos destinos Y la dirección Que hay que tomar Norte Valle de la destrucción Sur Cueva del odio Este Cumbre de la locura O este Camino de la venganza Ah no Esto había que hacer algo Con las veletas Es verdad A ver Espérate un momento Que estoy tocando esto Sin tener ni puta idea Donde mira el perro Vale Monstruo encadenado Es Lisa Trevor Como os he dicho No resistáis Es inmortal No la puedes matar Da igual tú Todo lo que le tires No la puedes matar O sea es un monstruo Es inmortal Pero inmortal real Yo creo que es el único bicho Bueno Nemesis No se No a Nemesis Lo puedes derrotar Luego revive Es distinto Es inmortal Y justo estamos yendo A donde no nos tenemos Que acercar Aquí hay otra veleta Y ahora vamos a pasar Porque tenemos que llevar Creo que tenemos que hacer Que los dos perros Miren hacia aquí Vale Es la del rojo Creo que este está bien puesto ya Entonces el rojo Tiene que mirar Hacia él Hacia adentro Y es Es hacia el este Eso es No sé si tienen que mirar Los dos hacia adentro O los dos hacia afuera La puerta se abría Cuando se Esto Los deseos Del perro guardián Vale Esto en el fondo Si lo haces bien es Destrucción y venganza Tú te vienes aquí Vale lo siento que ha venido Mi padre un momento A ver aquí Destrucción y venganza Entonces tú lees Norte Destrucción Oeste Venganza Joder Este cual era El de la destrucción O de la venganza Ya no recuerdo Cuál era cuál Lo he hecho al revés Lo he hecho al revés Lo he hecho al revés Este es destrucción O sea venganza Vale Lo he hecho al revés Entonces este es oeste Y el otro es norte Ey que ibas muy rápido Amigo Ah vale Son los dos mirando Para afuera No para adentro Eso Os he dicho Para afuera O para adentro Pues creo que es los dos Mirando para afuera Eso es Para que no vigilen la puerta O algo así Eso es Hostia no me ha dado tiempo Ahí estaríamos Vale pues si Es por aquí A ver luego por el otro Se puede ir Pero es por aquí O sea yo siempre he hecho Esto primero creo A menos que sea ahora Lo de la Vale aquí está la magnum A menos que sea ahora Lo de la Lo de No hay una Hay que bajar el agua Con una manivela Es ahora Puede ser Estos cuervos Me van a atacar Vale Aquí conseguimos La magnum Luego Aquí está El blasón del viento Y no recuerdo Que es lo que hay aquí Pero bueno Ahora nos vamos Que se han alterado Todos los cuervos Y me van a empezar A pegar Y no tengo un baúl No voy a volver ahora Por el blasón del viento No sé si era Balas de magnum O balas de escopeta O algo así Mira Oís las cadenas ¿No? Es que a ver Podría volver ¿Qué tendría que hacer Para volver? Por aquí Así Así Y dar toda la vuelta Bien Olvídate Olvídate Ya lo cogeremos Eso luego Por cierto Creo que aquí hay zombies También En estos árboles Aunque son fáciles De esquivar Una gran estatua Se hierve silenciosa En la oscuridad No eran aquí Los zombies Que se les puede esquivar O por aquí O por aquí Bueno Nos acercamos Vamos a la amiga Lisa Trevor Aquí Vale Eso sí Había dos caminos Eso es ¿Veis? Es que este no se ve mucho Pero este camino Lleva al mismo lado que este Y veis Por aquí te puedes meter Un poco a la buye Eso es Puedes esquivar Los zombies Por aquí detrás Aunque la cámara No te lo indica mucho Pero sí Te puedes meter Por aquí Pues esto es todo Un poco como Como Abierto Vale Y llegamos aquí Que de aquí Están las escaleras Creo que es Eso es ¿Veis? Vale Nos vamos hasta el fondo Por si hay algo Creo que no hay nada A ver Aquí te pone que no hay nada Pero nunca se sabe Tú aporreas botón Una luz tenue Con vida dentro Sí, sí que lo hay Vale Pues vamos a entrar Ahora entramos Y Ah, vale Aquí hay un baúl Y una máquina a escribir Bien Lo que pasa es que Creo que no le vamos a poder Dar mucho uso Si pasa lo que Recuerdo yo ahora Ah, pues no es ahora Igual Es luego Vendajes tendidos ¿Serían sangre Esas manchas marrones? Pues serían Cogemos el mapa Y el patio ¿Veis? Ahí tenemos Vale ¿Ves? Eso Esto está abierto Pero no he ido por ahí Vale Esto es lo que yo os decía Esto está cerrado Esto está abierto Pero tú vas y aquí Tienes que hacer Bajar Usar una manivela Aquí creo que es Entonces no puedes pasar Por eso es por aquí Una cama un tanto dura Una cama un tanto dura Parece que nadie la ha Dado La ha usado Últimamente Vaya Vaya La máquina de escribir Está aquí Aquí O sea, aquí tienes una buena vista De la entrada La cabaña Nada, esto lo voy a hacer Luego otro día En el siguiente capítulo Vale Dejamos esto en su sitio Y cogemos esto Y lo dejamos aquí Y ahora nos cogemos la cinta ¿Debería coger algo más? Sí, esto Me tengo que acordar de cogerlo Para luego Al volver Así que me lo voy a tener Ya en la mano A ver, no os voy a hacer spoilers Pero bueno Ya veréis aquí lo que pasa Está guay Fotografía familiar Hay un diario abandonado Aquí no pone nada 19 Papá primero Mamá segunda Dentro rojo Y pegajoso Blanco y duro No cierto mamá Aquí No sé papá Vi mamá otra vez Blanc pegado mamá Ella no mueve Ella grita ¿Por qué? Solo quiero estar con ella Cuatro Mamá ¿Dónde? Echo de menos Guardamos tu avance Lisa Trevor Vale Pues en el siguiente capítulo Estaremos aquí Haremos lo que tenemos que hacer En esta cabaña Y veréis todo lo relacionado Y usaremos el blason del viento Claro Que aquí lo tenemos Así que nada más Gente Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos capítulos Venga Hasta luego